El primer empate en la era Bianco de Temperley fue ante Bronte a Drogué 1 a 1 en el Berancher. Un buen trabajo en el primer capítulo, después disminuyó el rendimiento en la parte final a pesar de jugar con un hombre de más. Pero un destacado empate teniendo en cuenta el rival, Bronte a Drogué, que es uno de los candidatos y animadores de esta vez metropolitana. Precisamente el tricolor era una buena medida para tratar de ver las posibilidades de Temperley en este torneo, en esta levantada experimentada desde la llegada de José María Bianco. La intensa lluvia caída en las horas previas condicionó el desarrollo del espectáculo. Temperley se encontró con la ventaja en el primer tiempo, un buen anticipo ofensivo de Francisco Martínez. Tuvo algunas chances para aumentarlo, pero en el segundo tiempo, a partir de su perseverancia, Brown llegó a la igualdad, Diego. Tiene un recorrido más que interesante en Temperley en estos partidos que vienen de la V Metropolitana. Visitará en caseros a estudiantes que le pelea a la punta del campeonato de Serviento. Y después, aquí en el Berancher, el clásico ante los Andes. Pero esta fue una buena medida el equipo de Bronte, cara a lo que viene, sumar y acordar el promedio. Más allá de que se dejaron dos puntos en el camino, queda la satisfacción de una identidad de equipo que le imprimió Bianco desde su llegada al conjunto celeste, jugadores más compenetrados en la tarea y algunas actuaciones individuales destacadas, junto a un atamiaje colectivo de creciente desarrollo fecha a esta fecha. Empató Temperley uno a uno frente a Bronte Drogue y estas son las palabras de los protagonistas. Gracias por ver el video.